Recuerda que puedes conseguir skins gratis y tokens mucho más barato mediante los bonos y reembolsos de Eneva. Entra en el enlace de la descripción o del comentario fijado y elige el paquete que quieras de tokens. Vas a tener un bonus muy grande de tokens dentro de ese paquete y además un reembolso del 10% de todo lo que compres. Este reembolso se irá acumulando en tu cuenta y podrás utilizarlo para comprar más tokens de forma gratuita cuando quieras. Hay muchísimas formas de pago disponibles y es un método totalmente legal y que directamente mandará los tokens a vuestra cuenta. Así que ya sabes, si quieres tener un 10% de tokens gratis, cómpralos en Eneva en el enlace de la descripción. Ya estamos aquí familia. Bueno, tenemos las notas del parche 5.2c de Wild Rift en el que vamos a hablar sobre los cambios de balance que hay y algunos cambios muy interesantes a runas y a objetos que pueden cambiar bastante el meta. Desde luego hay una cosita con el Lethal Tempo que me ha gustado bastante y bueno, los cambios a campeones que también, pues, Diego, fue bonito mientras duro. Las tengo en inglés todavía, pero bueno, voy a ir traduciéndolas y si alguna me lío o la digo mal, pues os pido perdón. Empezamos directamente con cambios de balance. Este parche sabéis que estará dentro de unas horitas, ¿vale? Para que os hagáis una idea, pues eso, el 5 de septiembre, es decir, dentro de unas 7 horas aproximadamente, 6-7 horas, es cuando va a estar, ¿vale? Hora peninsular de España a las 2 de la mañana, lo de siempre, pues en Latam o en... Depende del país, pues a las 7 de la tarde, 8 de la tarde, depende, ¿no? Vale, cambios en los campeones. Tenemos el rework a Rengar. Esto es un rework bastante vasto y creo que va a hacer que Rengar pueda entrar al meta porque subió en un vídeo a Twitter el otro día en que no ponían ninguna información ni nada y pusieron un tuit como diciendo un mentiro de nada de lo que estáis poniendo aquí, no habéis editado absolutamente nada, habéis cogido el gameplay, lo habéis subido y no sabía exactamente qué es lo que pasaba con el rework de Rengar. Bueno, pues aquí tenemos toda la información y es muy bestia. Le suben el daño de ataque base, le suben el daño de ataque por nivel, le suben la vida por nivel y le suben la armadura por nivel. Después hacen que la pasiva ahora, cada vez que saltas desde un arbusto, te da una carga de ferocidad, ¿vale? Claro, esto es bestia, ¿vale? Porque obviamente así sí que nos va a permitir conseguir más cargas para potenciar las habilidades. Además tenemos de un 30 a un 50% de bonus de velocidad de movimiento cuando tiramos una habilidad empoderada, ¿de acuerdo? Perdón, una habilidad de las cuatro marcas. Después de 8 segundos fuera de combate se reinician las marcas y el bonus attack damage ganado de matar campeones, pues como veis sube en early y baja en el último nivel, ¿vale? Vamos con las habilidades. No mercy, la primera. El primer ataque básico después de castear la habilidad siempre es crítico. Y el daño se sube por el critical rate. O sea, si te buldeas crítico, esa probabilidad de crítico se convierte en daño crítico. Hace un 60% de daño a torres, ¿vale? Y el daño de la habilidad lo aumentan además. Y el daño del ataque aumentado, empoderado de la habilidad también lo aumentan, ¿vale? La segunda hace que te cures el 100% del daño que te han pegado durante los últimos dos segundos. Si te está pegando un monstruo, esto para limpiar la jungla, hacerte el Nashor, en general, hacerte objetivos, es la putísima polla. Y luego ya no da la velocidad de movimiento aumentada porque ahora te lo da la velocidad de movimiento aumentada, te la está dando la pasiva del héroe, ¿vale? Del campeón. Vale, la tercera han hecho que el bolazo revela a los enemigos durante dos segundos y además le aumentan los daños, ¿vale? Y la última, la ultimate, le han reducido el cooldown y le han aumentado la velocidad de movimiento que te da. O sea, básicamente le han pegado un bufo de cojones en todo y se va a convertir en una auténtica bestia. Me jode porque es de mis peores junglas, pero quizás tengamos que darle un chance y probarlo, ¿vale? Mañana os traeré vídeo con Rengar probándolo. Vale, a Wukong le suben la vida por nivel bastante y le aumentan el daño de la primera habilidad. El daño de... de base, ¿vale? Conforme escala la habilidad, 60-80-120, 60-90-150, ¿vale? Bastante a nivel 4, ¿eh? Y como es la que maxeas, se tiene que notar bastante. A Zira le aumentan el daño también, dicen que tiene poco daño, le aumentan el escalado de la pasiva y le aumentan el escalado también de la primera habilidad. Axan lo buffan, le suben la armadura por nivel, le suben la magistencia mágica por nivel, le suben el daño del boomerang y el daño a minions lo empiezan nerfeando pero acaba buffado, ¿vale? En general quita más a minions porque es la que maxeas, o sea que vas a limpiar minions más rápido. Y luego la tercera, el daño del crítico que pega de 125 vas a 150 y el crítico que la estrella es con el fin infinito de 155 vas a 180. En general un buffito Axan, que sabemos que es un campeón muy de OTPs, pero hay que tener cuidado. Para la serafin la nerfean, le aumentan el cooldown de la segunda y la curación le bajan la curación base, ¿vale? Eso significa que si no la buildeas a P, pues se va a notar bastante lo que va a curar, ¿de acuerdo? Bastante menos va a curar, me refiero. Vale, a Urkot le reducen el daño de la segunda, de 12 pasa a 6, ¿vale? Más el incremento del ataque de damage que sí es el mismo, pero le bajan el daño que tiene. Con lo cual, pues un nerfeo que dicen que es muy opresivo en línea y que es demasiado pesado, y estoy de acuerdo. Después tenemos a Viego, que van a ajustar a Viego para que, bueno, se ponga el nivel de los demás junglas. Pero es que fijaros en lo que le hacen al pobre Viego. Le bajan la armadura. Le bajan el daño de la pasiva, del daño pasivo del ataque de después de la primera en un 1% de la vida máxima, de la vida actual del objetivo. Le bajan el daño también del segundo golpe. Y le bajan el daño de la activa, ¿vale? O sea, la primera se la nerfean entera, ¿vale? La primera se la nerfean entera. Ahora ya no va a escalar con... Sí, se escala con crítico, pero menos, ¿vale? Entonces, bueno, pues un poco jodido. Y luego tenemos la ultimate, que le aumentan el cooldown. Y el daño básico que va a pegar también escala menos con crítico, ¿vale? Básicamente es para que Viego no puedas buildearte lo crítico, porque también van a bufar algún objeto de crítico luego, que luego veremos. Entonces, se quiere encargar que Viego puedas hacértelo de crítico, básicamente. Vale, a Caín lo van a bufar, ¿vale? Esto es curioso. Ya os traje vídeo ayer haciendo destrozos con Caín. Vale, pues lo van a bufar. La armadura base se la suben. La pasiva. La energía que ganas pegando a melee te aumenta. Y la energía ganada matando a campeones a melee aumenta más todavía. Y la regeneración de vida también aumenta en Dark Inform, ¿vale? En la forma del rojo. La primera, el daño en forma del rojo, va a quitar más. Va a curar más. Y en general va a ser la polla. Y la ultimate, la curación que nos da también en forma de Darkling, también la aumentan. Básicamente bufan el rojo, ¿vale? Al azul solo le afecta pues esto, ¿no? Que tiene madura base. A mí me gusta, porque a mí me gusta más el rojo que el azul. En cuanto a jugarlo me parece más divertido. Entonces le daremos un chance también después de este parche. Quiero probar bastantes cositas después de este parche. Quiero probar al Urgot. No, perdón. Quiero probar al Wukong. Quiero probar al Rengar. Y quiero probar al Caín rojo. Me gusta. Vale, gameplay changes. Mortal Reminder, recordatorio letal. Le aumentan la penetración de armadura que da a nivel máximo. El Serilda también se le aumentan. La Redención le quitan el Redeeming Enchant. Vale. Base stat, total price, 2.600. Maximum heal, 4.400. O sea, han puesto la Redención que ya no va a ser un encantamiento de botas. Va a ser un objeto, ¿vale? Entonces va a ser un objeto que va a costar 2.600. Va a dar 400 de vida, 300 de mana, 20 de habilite jaste. Y va a tener la Salvation esta que... Hell unis in the range cada 8 segundos. Hostias, qué guapo esto, ¿eh? De pasiva cura a los enemigos en área, ¿eh? Hostias, qué guapo. Y luego la Eternity restaura el mana equivalente al 15% del daño que te hacen los campeones, ¿vale? Cuando consume mana, restaura vida equivalente al 20% del mana consumido. Cada casteo restaura máximo un 15 de vida. O sea, 15 de vida. Vale, o sea, ahora simplemente la Redención va a ir curando en área donde tú estés. A lo que hay alrededor, cada 8 segundos va a meter una curación en área. Y además vamos a curarnos conforme gastemos mana. Y cuando nos peguen nos van a recargar mana. Objeto interesante la Redención ahora, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Vale, el Arden Sensor le bajan el poder... Este es el Arden, el objeto de buffar. Vamos a bajarle el AP. Le suben el Ability Gaste. ¿Vale? Remove. Le quitan que dé velocidad de ataque. Le quitan el efecto que tenía. Ya no damos velocidad de ataque a los enemigos cuando les ponemos escudo y los curamos. Y ahora lo que dice es que cuando curas o le pones un escudo a un aliado... A un campeón aliado... Gana de 15% a 40% Attack Speed. Y sus ataques básicos se hacen de 20 a 40 daño mágico extra. ¿Vale? Ah, vale. Arden no te afecta a ti, ¿no? Solo se lo das al aliado. Pero le das más. Ahora tú no te buffas, pero le das a un aliado y le das más. ¿Vale? El Immortal Shield Bow. ¿Vale? Tenemos que antes, cuando tú tenías debajo del 35% de la vida máxima, te daba un escudo equivalente a tanto daño. Y que ha escalado por crítico y ahora el daño que nos hace bajar por 35% de vida da un escudo que se incrementa por niveles. Ahora ya no escala con crítico. ¿Vale? Ahora nos da un escudo de 250 hasta 550 y escala por niveles. ¿Vale? Para que no se los haga los campeones que usan crítico, imagino. Vale. Cambian la runa de Giant Slayer. ¿Vale? Esto para mí es un nerfeo. Ahora la runa de Giant Slayer te dice que tu daño se aumenta en un 14% cuando los enemigos tienen 700 de vida extra. Ahora va a ser un 16, pero tienen que tener 1600 de vida extra. Esto significa que a los tanques que tengan mucha vida extra les vamos a quitar un poquito más, pero no va a ser una runa que te puedas poner prácticamente en todas las partidas porque la gente estaquea un poco de vida con talentos o con lo que sea. ¿Vale? Ahora prácticamente a Giant Slayer te lo ponías siempre. Ahora solo tendrás que ponértelo cuando hay de verdad tanques gordos y sí que es verdad que a esos tanques gordos les vas a quitar más. ¿Vale? Ok. Cuidado con esto. Letal Tempo. ¿Vale? La runa de Letal Tempo. Borran el efecto que hace ahora y meten uno nuevo. ¿Vale? La runa de Letal Tempo lo que daba ahora es que cada vez que tú atacabas a un enemigo te daba un porcentaje de velocidad de ataque y que al máximo de stacks pues ganas un 40% de velocidad de ataque. ¿Vale? Lo cual es bastante bestia. Vale. Ahora lo han cambiado. Ahora cuando golpeamos a los enemigos, a los campeones enemigos ganamos stacks igual que antes. El máximo son 6 stacks y cada stack nos da un porcentaje de velocidad de ataque. De 10 a 18 si somos melee y de 7 a 15 si somos rango. Que es más que lo que daba antes. Pero es que ahora cuando tenemos los stacks máximos nos da rango. ¿Vale? Y también podemos exceder el cap de límite de velocidad. Es decir, podemos llegar a velocidad de ataque más rápida de lo que deberíamos llegar solamente con ítems. ¿Vale? Se puede exceder como es el límite. Pero es que además nos da rango de ataque. Esto mola mucho porque imaginaos una de carry que tiene Letal Tempo cargado va a poder pegar desde más lejos. Y un melee, yo qué sé, un maestro Yi que vaya con Letal Tempo te va a poder pegar con un poquito de rango. No tiene que estar totalmente a melee. Gana 50 de rango. ¿Vale? De ataque. Entonces el Letal Tempo ahora es muy interesante porque sobre todo una de carries te va a dar un rango extra y se me ocurren en campeones como Kai'Sa esto puede estar terriblemente roto. ¿De acuerdo? O sea, me imagino a la Kai'Sa ahora con una Lulu al lado dándole con el Ardent buffado y jugando con el Mortal Reminder que da más penetración de ataque todavía. Incluso buildeándose un Sielbow, ¿sabes? Es para tener ese escudo sin importar el crítico que lleves por si hay efectos de impacto. Puede estar muy guapo. Puede estar muy guapo. Así que Letal Tempo ahora se pone muy fresco. ¿Vale? Creo que voy a spamear Kai'Sa Jungla. Y bueno, luego tenemos Battlefield Changes. Tegex Mecha lo están optimizando. Quieren seguir subiéndole y tal. Se optimiza el ataque básico que ahora penetra los objetivos. Y hacen más la grande de la hitbox, ¿vale? Del Tegex. Y ahora en el minimapota parece como que está el Tegex para que la gente se acorde de cogerlo. Etc, etc, etc. Vale, pues esto serían las notas del parche. Me parecen bastante interesantes. Hay cambios muy chulos. Lo de la redención, habrá que verlo. Lo de Ardent también. Y luego lo de la runa de Letal Tempo, que puede ser la polla. ¡Gracias!